Quinta persona de María Cierre es el lunes Mi vetro, mi vetro, mi vetro Mi vetro, mi vetro ¿Dónde está la presa? ¿Dónde está la presa? ¿Dónde está la presa la toma ahora? Súper la mano, súper la mano, súper la mano, súper la mano al vino Subo la mano, súper la mano, súper la mano, súper la mano al vino Solo la suta, mando al fútbol, no a niña Aquí en mí se va Aquí en mi Assim, aquí en mi mistake En mi 24 En mi 24 En mi 24 ¿Debo hacer el alcalde?